Con la recogida de objetos que pudieran ser criaderos de mosquitos, Pedro Antonio Cruzeta, representante de la Junta de Vecinos del Hoyo de la Surza, motiva a los comunitarios a evitar su propagación. Salud Pública tiene un grupo de personas que andan casa por casa, haciendo muestras y cosas, que han tenido fiebre. El hombre, aunque asegura no se han presentado casos en el sector, dice sentirse preocupado por el aumento de los casos en el país. Pero Salud Pública lo que hace, que coge gasol y lo quema, ya fumigaron y pasan por ahí volados. Ah, fumigado un par de veces, de tarde, siempre, como a la hora que los mosquitos están insinuando comer. Sin embargo, en el residencial Las 800 en Los Ríos, los moradores manifestaron que necesitan la colaboración de las autoridades de salud. No, por aquí no han pasado todavía. Hay una moquita demasiado fuerte, demasiado fuerte, aquí hay que agarrar y fumigar el barrio entero. En serio, porque la mayoría de los niños tienen comezón en el cuerpo. La chikungunya es un virus que causa fiebre, dolor en las articulaciones y erupción en la piel. Los residentes en estos sectores manifestaron que cada vez que uno de ellos presenta fiebre, se dirigen al centro de salud más cercano. Anobi Delgado, Noticias S&N. Noticias S&P Radio, Noticias S&P Sofias. Gracias.